Música Tony Manteca, botes, me fue la marqueta, que andaba como un lino Lindo de colmeta, el dueño en el cepillo, el punto de lo brillo Solamente socios bro eran permitidos Y en la puerta roja, 748 Stop letting do a spread your arms as they approach you De vez en cuando, battle back to a penalize Usually a bone breakage, step, una pastida O en el otro, la gente con ambiente Tony Manteca, con el oro en su diente Desde el segundo piso, donde la hacía negocio Entraban los verdúbulos, del agáfaro, de los bozos Se comentaba, de esa gente sana Con brillo de dinero, son alertos cuando entraba La mayoría, sale yo, eran guardia espalda Prueba mala, más cañones que cargaba Vienes en la noche como las dos de la mañana Tomándome un brugal, éramos siete panas La noche estaba caliente, no domino el ambiente Capicú, te meto los cuartos vigente Y de repente, un carro chillando goma Doblando esquina, ellos comiéndose la cona Por beta roja, con la jara bullida dulce 80 millas por hora, hay del que cruce Tony Manteca, acelerado Ay, qué problema, qué dilema Otro choque pa' sistema Y de momento, mi loco yo como en el cine Tony Manteca empezó a lanzar fusiles La jara estaba tirando Tony estaba tirando Corriendo por la llana de Simón Mientras mirando Helicóptero, carro, camiones y motores Caballo, yo, y los traipes de los viajores Me dicen Tony Manteca, a veces el gorila Dinero, carro, mujeres me fascinan La buena vida, oye, me la voy, me la doy La corbeta siempre limpia Y era la voy, tengo prenda Que da de 10 veces más que tú Tengo una piscina de Vision Sassoon Tengo 7 casas en mi país 300 vacas, 500 chivos 100 caballos de buena raza Dinero no me falta, los carros yo los voto Me da tu clase vida, explotos dos clases Toto, tengo respeto Nueva York ya me conoce Y si me muero, son 300 bloques de flores Era claro, que cualquier tipo de disparo Fácilmente resultaba un tiroteo del carajo Dinanto ni Manteca Yo, ese honguero era clase hombres Al que repartía de los presidents V variants de Sagero Buenos Aires Y si me muero, shi de ver Me up den…. Utipiense bang, señalado V variants de Bosco Oenario V variants de Proz...... Compañτul 対.. Ese… ¡Suscríbete al canal!